Ese cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya que va en tu boca Me gusta más Y es que por las mañanas cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo y por las noches Vuelvo a pensar Ay, 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 corren a mí y a mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto esta larga espera Si me das cariño te doy pasión Si me das un beso mi corazón Solamente dime, moneda mía Que si me quieres Y el norteño bailando Baila y baile Que buen tío, Benjamín Bueno, bueno Ese cariño que por ti estoy sintiendo Me está matando Y esa sonrisa tuya que veo en tu boca Me gusta más Y es que por las mañanas Y es que por las mañanas cuando despierto De ti me acuerdo Pasa el día completo y por las noches Vuelvo a pensar Ay, 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 corren a mí y a mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto esta larga espera Si me das cariño te doy pasión Si me das un beso mi corazón Solamente dime, morena mía Que si me quieres Ay, 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 corren a mí y a mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto esta larga espera Si me das cariño te doy pasión Si me das un beso mi corazón Solamente dime, morena mía Que si me quieres Ay, 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 morena mía En mi corazón Solo hay espacio para los dos Ya no soporto esta larga espera Si me das cariño te doy pasión Si me das un beso mi corazón Solamente dime, morena mía Que si me quieres Morena mía Para los dos Ya no soporto esta larga espera Te doy pasión Te doy pasión Mi corazón Morena mía Que si me quieres Ay, 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 por eso No soporto esta larga espera